Gracias. 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 Y cuáles son los desafíos que tiene ese proceso. Y si ustedes bien recuerdan, obviamente este es un proceso nuevo, algo que estamos viviendo, que estamos experimentando, que tiene fortalezas, debilidades, dificultades, tiene éxito, tiene fracaso, tiene de experimentación y tiene de sufrimiento, pero es un proceso que finalmente está fluyendo y está ocurriendo en muchas partes y al cual tenemos que sumarnos de manera activa y de manera estratégica. Y en ese contexto, uno de los temas que ustedes más pidieron, información sobre cómo conducirlo de buena manera, era el tema de hoy día. Cómo hacer una clase virtual sincrónica. Y ya vamos a ver por qué, digamos, es importante esta modalidad en el trabajo que se desarrolla. Lo que hoy día les voy a presentar tiene que ver básicamente con estos puntos que están aquí en la tabla. Primero algunas consideraciones generales, voy a recordar alguna cosa de lo que vimos el martes, pero básicamente enfocado en el trabajo de lo que vamos a hacer hoy. Y después voy a presentarles cómo hacer esta clase sincrónica en tres momentos. Antes de hacer la clase sincrónica, durante la clase sincrónica o la clase online, y después de la clase online, qué es lo que tengo que hacer. Y vamos a terminar revisando algunas herramientas para hacer esto, que hay muchas en la red hoy día disponibles, pero yo les voy a presentar tres, les voy a recomendar tres, que son las que más están funcionando, probándose y que están dando buenos resultados. Así es que parto con recordar algo de lo que vimos el martes pasado para los que no estuvieron y para los que estuvieron, bueno, esta slide ya lo vimos, ¿verdad? y veíamos que cuando una escuela cierra, como es el escenario que estamos hoy día, y que yo les decía en realidad que hoy día las escuelas estén cerradas, no es algo nuevo, no es algo excepcional, es algo que nos ha pasado ya en el último tiempo con bastante frecuencia. Lo nuevo hoy día es que estamos cerrados por una pandemia y que no tenemos certeza de cuándo vamos a poder volver a tener clases presenciales. Pero esto de la discontinuidad en los procesos de aprendizaje no es algo nuevo y al docente, al profesor, le implica asumir un rol distinto, un rol clave estratégico en este nuevo escenario donde queremos darle continuidad al proceso educativo, pero en una nueva modalidad y ese rol del docente fundamentalmente en este momento es motivar. Motivar y animar a los estudiantes para continuar con su proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Cómo lo van a aprender? ¿Cuánto es lo que van a aprender? Ese es otro tema. Pero lo fundamental es que en este nuevo escenario, el rol principal de los docentes tiene que ser el de estar motivando y entusiasmando, digamos, a los estudiantes con la continuidad de su proceso de aprendizaje. Y ahí, ¿verdad? Hay que tener súper claro que los medios digitales funcionan en general, en general funcionan. Funciona la red, funciona el computador, esto funciona desde un celular, desde una tablet. Los profesores en general están funcionando, están enviando contenido, están mandando información, están compartiendo documentos, pero funcionan siempre y cuando exista un adulto, en este caso el docente, que acompañe y motive a los estudiantes en su uso. Eso hay que tenerlo muy presente, muy claro siempre. La práctica de estar mandando correo a través de Classroom, WhatsApp, a los alumnos con materiales, con información, con instrucciones, solamente sin que haya un acompañamiento, sin que haya una motivación de, en este caso, el docente, de un adulto, que también puede ser la familia, que lo voy a preguntar de ahí más adelante, el tema de la estrategia de cómo acompañamos con la familia. Finalmente no funciona esta continuidad en el aprendizaje si no hay alguien ahí detrás que esté permanentemente conectado y motivando y acompañando a los estudiantes. Por lo tanto, esta tarea de motivar requiere de dedicación, requiere de un esfuerzo mayor de los docentes en esta primera etapa porque es algo nuevo para lo cual no estamos preparados, en el cual muchos no estamos recién embarcando y por lo tanto suele ser un poco más compleja de que hacer la clase tradicional en el aula cuando estamos físicamente con nuestro estudiante. Entonces yo primero quiero mostrarles un comparativo entre una clase tradicional y una clase online. ¿Cuáles son las diferencias entre una clase tradicional y una clase online? Una clase sincrónica, ¿verdad? Bueno, respecto del plan de clase o de la planificación de la clase, bueno, nosotros disponemos de un currículum y disponemos de una planificación que puede ser anual, puede ser semestral, tiene distintas características, pero en que la enseñanza tradicional es general, no es tan detallada clase a clase. En el caso de la enseñanza virtual se requiere una planificación más detallada, más precisa, de exactamente qué es lo que voy a hacer en ese proceso, en ese momento que me voy a conectar y voy a trabajar con mi estudiante. Por eso, como veíamos la vez pasada, no todo lo que se hace presencial se puede hacer online. Hay que primero racionalizar qué es lo que se va a trabajar de manera online y sincrónica. Y no se puede esperar hacer lo mismo que se hacía presencialmente de manera virtual. Lo segundo, la duración de una clase tradicional, ¿verdad? Es más larga, la jornada es más larga, entran a las 8 de la mañana, los alumnos salen a las 4 de la tarde, en cambio en una clase online eso es imposible. Y lo que ocurre es que las sesiones son cortas y yo les decía la vez pasada, y hoy día se los voy a reafirmar, una clase online no debiera ser más de 60 minutos. Y un alumno, lo ideal es que, ¿verdad? Esté una vez al día conectado con alguien por esos 60 minutos. Pero pensar que yo tengo 3 horas de una asignatura y que voy a hacer una clase de 3 horas el día martes con mi alumno es algo inviable también. Por lo tanto, hay una primera, una segunda gran diferencia. Acá las clases son cortas. Son, por lo tanto, ¿verdad? Tienen otras características en términos de la interacción. Porque en la sala tradicional la interacción es directa. O sea, yo le pregunto a un alumno y espero que me conteste en ese mismo momento, o le entrego una prueba y el alumno al final de la clase me entrega la prueba. En el ámbito virtual la interacción es indirecta. Si bien es cierto, ahora vamos a poder interactuar y yo voy a hacer preguntas, ustedes me van a contestar. Siempre la clase online va acompañada de un proceso de trabajo autónomo, virtual, que es asincrónico, ¿verdad? En otros tiempos y, por lo tanto, ahí la interacción es indirecta. Y es a través de mensajes de texto o puede ser también de comunicación uno a uno, pero en otros tiempos, en otros momentos, no es la clase misma. Lo mismo pasa con el seguimiento. El seguimiento en la enseñanza tradicional, ¿verdad? Es instantáneo. Vale decir, porque yo pregunto y le contesto al alumno inmediatamente, le retroalimento inmediatamente sobre lo que está haciendo. En esta clase online yo también lo puedo hacer, pero como el tiempo es mucho más acotado, ¿verdad? También van a haber pausas para hacerlo y van a haber momentos en los cuales simplemente no voy a poder retroalimentar a todos los participantes y lo que voy a hacer es, después de la clase, contestar a través de correo, a través de un foro, a través de otro medio. Y bueno, la evaluación es presencial en la enseñanza clásica y acá en esta modalidad, de todas maneras, va a ser a distancia. Así que hay una prueba de fe, hay un tema de confianza que efectivamente es importante ir manejando, administrando y trabajando con los participantes. Después, quiero compartirles un video cortito donde vamos a revisar cuáles son las etapas que van a vivir o que están viviendo ya sus estudiantes cuando están trabajando en un ambiente de aprendizaje virtual. ¿Qué significa esto? Para los estudiantes, esto también tiene implicancias no menores respecto de su compromiso y del esfuerzo que tienen que hacer. Y por lo mismo, los estudiantes van viviendo distintos momentos cuando están trabajando de manera online. Y este video nos grafica eso de manera bastante sencilla, así que se los comparto y de ahí lo comentamos. Todos sabemos cómo conducirnos en un salón de clases tradicional. Llegar al salón, sentarse en un pupitre, esperar que el profesor tome lista y dé inicio a la clase hasta que ésta termina al sonar la campana. En las próximas semanas, aprenderás a conducirte en un salón de clases virtual en el que no hay pupitres ni pizarrón y no suena la campana para señalar el inicio y fin de las clases. El cambio de un modelo educativo tradicional al modelo virtual tiene implicaciones para el estudiante que lo transita. No es un camino recto, es más bien un camino sin uso. Muchos estudiantes han recorrido este camino antes. Es por ello que sabemos que este camino tiene ocho etapas. Queremos compartir contigo estas etapas para que te sea más fácil recorrerla. En la primera etapa, al enfrentarse a un cambio en el modelo educativo, el estudiante experimenta una crisis o shock debido al conflicto de paradigmas que suele suceder cuando una persona ha vivido y aprendido bajo un modelo determinado durante un tiempo prolongado y de pronto se encuentra inmerso en un nuevo paradigma. Esto representa un cambio brusco e inmediato en la estabilidad de la persona. En la segunda etapa, inmediatamente después de esta crisis, el estudiante toma una postura negativa ante el nuevo paradigma educativo. En la tercera etapa, al asumir una actitud negativa, el estudiante inicia un descenso paulatino constante y profundo que se manifiesta en una pérdida de confianza y síntomas como miedo, angustia, culpabilidad, enojo y resentimiento. En la cuarta etapa, como consecuencia del estado angustioso, el estudiante desarrolla una actitud de resistencia, se encuentra bloqueado ante la posibilidad del cambio educativo, manifiesta aislamiento y se plantea abandonar el trabajo que le implica el nuevo paradigma. Contempla la posibilidad de renunciar. En la quinta etapa, el estudiante ha llegado al nivel más profundo de desánimo y al grado mínimo de desempeño. Toma entonces una actitud de rendición al considerar una mínima posibilidad de éxito. Sin embargo, en la sexta etapa, debido a la gran plasticidad de la psicología del ser humano y de la riqueza de recursos con los que cuenta la persona ante el fracaso, el estudiante inicia un ascenso sorprendente, buscando oportunidades en esa nueva realidad que ahora experimenta. No se da por vencido. Comienza la lucha por afirmarse en el nuevo paradigma educativo y por salir adelante a pesar de las dificultades que ha encontrado en el camino. En la séptima etapa, como resultado de esta actitud de lucha y de visión positiva ante el cambio, el estudiante va logrando pequeños éxitos en su desempeño, su nivel de confianza se eleva y la aceptación del nuevo paradigma inicia. Finalmente, en la octava etapa, el estudiante sale adelante con éxito y consigue un nivel de desempeño muy favorable que incluso puede ser superior al que tenía en el modelo educativo anterior. El estudiante ha integrado sus experiencias y vivencias comprobando que esta nueva forma de aprender da resultado. Esto funciona. Bien, como ustedes ven, este es un proceso que está enfocado desde la perspectiva de cómo vive este nuevo paradigma educativo el estudiante. Está puesto en un contexto de educación online, por lo tanto algo que va a ser mucho más permanente en el tiempo, no obstante que yo creo que aplica perfectamente para la situación que estamos viviendo y no solo para el estudiante, sino que también para el profesor. Yo creo que nosotros como profesores, cuando nos embarcamos en esta modalidad, en esta nueva forma de trabajo, vamos viviendo las mismas etapas del estudiante. Y primero tenemos procesos de conflictos, de crisis, de creencias, si realmente esto funciona o no. Pasamos por el miedo, por la angustia, por no saber cómo hacerlo, cómo hacer efectivo. Y si al otro lado tenemos estudiantes que nos van respondiendo, que van viviendo el mismo proceso nuestro, entonces más nos vamos cuestionando. Probablemente vamos a llegar a ese nivel más bajo de desánimo, donde ya queremos que las vacaciones lleguen pronto y no queremos hacer nada. Pero después, ¿verdad? Empieza a aparecer la luz al final del camino, ¿verdad? Y empezamos a ver que las cosas empiezan a fluir, a funcionar. Eso antes, después, etc. Depende mucho también de la experiencia previa, de trabajo con tecnología que tengan con sus alumnos, hasta que logramos establecer una dinámica y un cierto ritmo de aprendizaje que nos permite alcanzar el éxito. O tener éxito, digamos, en este esfuerzo. Aquí la palabra clave es, para profesores y estudiantes, perseverancia. Si a la primera de algo que nos falla, renunciamos, no persistimos, entonces, obviamente, nada de esto va a funcionar. Y seguramente nada le va a funcionar a la primera. Por lo tanto, van a tener que intentarlo una, dos, tres o más veces hasta que empiece a funcionar, hasta que le empiece a resultar y hasta que empiecen a lograr esos pequeños éxitos que le van a ir dando confianza y les van a permitir alcanzar el éxito en esta nueva modalidad. Por lo tanto, la invitación primera es a ser perseverante en esto, a creer que es posible y a infundir. Por eso el tema de la motivación con los estudiantes es tan importante. Ánimo también a sus estudiantes para que puedan alcanzar el éxito en esta nueva modalidad en la cual vamos a trabajar. Ah, perdón, ahí está. Solo para terminar en esta primera parte, el profesor asume un rol en este momento que tiene que ver fundamentalmente con un rol de facilitador, de mediador, de guía del proceso de aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, esto también lo veíamos la vez pasada. Hay que entender el rol del profesor en este momento como un rol diferente al que tenemos en una clase tradicional, donde yo fundamentalmente lo que voy a hacer es asesorar, acompañar a mi estudiante, facilitar su proceso de aprendizaje, que es un proceso de aprendizaje más autónomo, que requiere que el estudiante se comprometa más con ese proceso, que esté más activo, y también en ese proceso voy a ser un mediador de contenidos, por eso yo les decía la vez pasada, más que generar contenidos nuevos, ¿verdad? Usen los contenidos que existen ya, disponibilícenlo, trabajen con lo que ya tienen o con lo que hay disponible en la red, organizándolo, presentándolo de una manera nueva a sus estudiantes, gestionen esa información, pero fundamentalmente el esfuerzo que hagan sea para acompañar y facilitar el proceso de aprendizaje de su alumno. Y ahí, en ese proceso, la clase sincrónica, ¿verdad? Es fundamental, es crítica, es clave. Lo que vamos a ver ahora es fundamental, porque si ese proceso de mediación no es acompañado por encuentros presenciales con su estudiante, lo más probable es que no funcione solamente por el hecho de estar enviando tareas, materiales, recursos, por muy buenos que sean. Se necesita este encuentro presencial. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo conducir y cómo llevar adelante esos encuentros presenciales. Aquí está el tema de por qué la clase online, por qué hacer y asistir a clases y hacer una clase. Una buena enseñanza requiere de un docente que esté con su alumno en la sala de clases, sea esta presencial o sea esta virtual, pero requiere del encuentro, requiere del momento en el cual se haga visible el estudiante, se haga visible el profesor, se haga visible la comunidad de aula que se forma al interior de una sala de clases y eso es fundamental para que haya posteriormente un proceso de involucramiento del estudiante y un aprendizaje significativo de lo que se está tratando de abordar desde esta modalidad. Por lo tanto, hacer clases en esta modalidad es crítico, es fundamental. No basta con disponer recursos, guías, materiales para que haya o exista continuidad en el proceso de aprendizaje. Tienen que haber encuentros presenciales. Y estos encuentros, lo ideal es que sean encuentros sincrónicos porque también pueden ser encuentros asincrónicos. Vale decir, encuentros sincrónicos es lo que estamos haciendo ahora y un encuentro sincrónico podría ser que yo hubiese grabado esta presentación y la hubiera disponibilizado y ustedes hubieran visto, ¿verdad?, este video posteriormente. Eso también es válido, pero se pierde la interacción, se pierde esa oportunidad. Por lo tanto, es importante el encuentro sincrónico y a eso sumarle entonces publicaciones, la opción de poder responder preguntas a través de distintos medios, horarios de atención online para los alumnos de manera más personalizada o foros para atender a los alumnos de manera más personalizada, retroalimentar el trabajo, etc. Entonces, antes de seguir con el siguiente tema que es qué hacer antes de una clase online, quiero que ustedes, ¿verdad?, me ayuden a contestar algunas preguntas que tienen que ver con lo que están haciendo hoy día ustedes, ¿ya? Y igual que el martes pasado les voy a pedir que desde su celular, desde una ventana nueva del navegador, desde su tablet, desde el navegador de su tablet y de donde sea, ingresen a este sitio que se llama menti.com, www.menti.com, cuando ingresen les va a solicitar un código, el código que tienen que ingresar es el que aparece ahí, 5615, y me partan contando de la realidad en la cual ustedes se encuentran en su establecimiento o desde la realidad en la que se encuentran sus hijos, también puede ser una forma, ¿verdad?, de abordarlo, pero aquí la pregunta está orientada a las asignaturas que está abordando su establecimiento con una estrategia digital, ¿cuáles son las asignaturas que se han priorizado para este trabajo principalmente? o si se está trabajando con toda la asignatura de manera digital, en una estrategia digital. Entonces, van a tener la opción de colocar ahí tres, ¿verdad?, palabras, tres conceptos para que ustedes me digan, mire, estamos trabajando más lenguaje y matemáticas que ha sido un poco la orientación del ministerio, o en realidad estamos trabajando con toda la asignatura. Y ahí vamos viendo inmediatamente los resultados y va ganando por lejos, ¿verdad?, todas y telecomunicaciones. Muy bien. Bueno, esta es una herramienta muy interesante, el Menti, que les permite tener interacción con sus alumnos de manera remota. En este caso, estamos haciendo una nube de palabras. Cada uno de los conceptos que ustedes ingresan se va agregando a esta nube y las palabras que aparecen más grandes son aquellas que más se repiten y las que aparecen más en menor tamaño, bueno, aparecen con mayor frecuencia, pero no tan importantes como las que están escritas más grandes. entonces aquí, ya con 55 respuestas, veo que la mayoría, ¿verdad?, en su establecimiento están trabajando con todas las asignaturas y con todas las asignaturas del currículum en esta modalidad y en otros casos, ¿verdad?, las que vienen en menor intensidad son lenguaje, matemática y telecomunicación, ¿verdad?, lenguaje y en otros casos, matemática. Pero, bueno, este es un primer punto súper importante que lo vimos el martes pasado y es que uno no puede esperar a hacer todo lo que se hacía presencialmente de manera virtual. Por lo tanto, que estén haciendo todas las asignaturas de manera virtual no es una buena señal. No es un buen mensaje ni es una buena estrategia. Porque lo que están tratando de hacer es hacer lo mismo que estaban haciendo presencialmente de manera virtual y eso no funciona. Eso termina colapsando a los profesores, termina colapsando a los estudiantes y termina colapsando a las familias. Por lo tanto, tenemos ahí un primer desafío de revisar y de ver qué es lo que realmente queremos promover e intencionar de manera virtual y qué cosas podemos ir graduando de alguna forma. Bien. Gracias por sus respuestas. Siguen contestando. Ya van 70 respuestas, así que muy bien. Voy a pasar a una segunda pregunta para que me ayuden a contestarla y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué niveles educativos están siendo atendidos virtualmente hoy día en su establecimiento? ¿Verdad? Yo entiendo que ustedes fundamentalmente trabajan en el liceo que son técnicos profesionales, pero muchos de los liceos de los cuales yo conozco varios tienen también otros niveles educativos. Entonces, quiero saber cuáles son los niveles en su establecimiento con los que están trabajando en esta modalidad virtual. Si son todos los niveles, son algunos de los niveles, ¿cuáles? ¿Con qué nivel están trabajando? Jaime, respecto a ese tema hay una pregunta de Javiera Canales. Sí. que dice, ¿cómo se puede llevar a cabo este proceso con estudiantes de prebásica y primer ciclo donde no son autónomos los estudiantes y en esta pandemia no siempre cuentan con un adulto responsable en casa que los pueda ayudar? Gran, gran, gran pregunta. Y efectivamente lo discutíamos la vez pasada también. Los niveles iniciales, educativos iniciales son los más complicados para llegar adelante en esta modalidad. Fundamentalmente por dos cosas. Uno, porque la exposición de los alumnos a la pantalla a la edad de los niveles iniciales hasta los 6, 7, hasta los 8 años tiene que tratar de ser la menos posible. Esas son las recomendaciones que hacen los especialistas. Por lo tanto, si se trabaja con esos niveles tiene que ser un trabajo muy específico, muy focalizado y no puede ser todo para ello en esta modalidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque en esos niveles se requiere compromiso de la familia sí o sí. Si no hay compromiso de la familia no hay ninguna posibilidad de que funcione porque para empezar el niño necesita entrar a una plataforma donde hay materiales a lo cual le pide una contraseña y si por ejemplo no tiene la habilidad de lectura o de escritura desarrollada no puede hacerlo. De hecho, no puede tener una cuenta propia, no debiera poder tener una cuenta propia, tiene que entrar con una cuenta de la familia porque a la edad según en términos legales no debiera poder tener acceso a esas plataformas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es bien importante de revisar y en esos primeros niveles es importante acompañar lo virtual con otras estrategias que tienen que ver con material concreto, con trabajo, con el texto, con guía y ahí necesita el apoyo de la familia. Por lo tanto, es un desafío mayor, digamos, en esos niveles. Y en función de la respuesta que ustedes me están dando, es súper coherente con lo que está pasando hoy día, con lo que hemos podido detectar y explorar, en el sentido de que esto funciona mejor del segundo siglo en adelante, en este caso enseñanza media porque ustedes trabajan todos en enseñanza media, pero efectivamente en esos niveles cuando los alumnos son más autónomos, tienen mayor manejo, tienen mayores habilidades tecnológicas y además tienen más acceso a tecnología, esto funciona de mejor manera. Por lo tanto, me parece súper coherente la respuesta que están dando con la realidad de lo que está ocurriendo. Ahora, no significa que hay que desalentar el trabajo para los niños porque los niños necesitan verlos, necesitan ver a sus profesores, más todavía en los niveles iniciales, pero también las familias necesitan saber que hay alguien al otro lado que los está acompañando y que los está apoyando. Por lo tanto, aquí el desafío para los niveles iniciales es un poco más complejo. Y lo último que le quería... Sí, perdón. No, solo comentarte que varios profesores me comentan que se podía marcar solamente una alternativa y varios que dicen que lo están trabajando en todos los niveles. Solo comentarte eso. Ok, sí, por eso, sí, yo me imagino que probablemente todos los que marcaron enseñanza media es porque en ese ámbito en el que se desempeñan, por eso se da la salvedad de la gente que está hoy día en esta sala. Pero yo conozco varios los colegios y tienen todos los niveles educativos, probablemente lo están haciendo con todos los niveles educativos, así que lo que hemos estado conversando es válido para todos, digamos. es para extrapolarlo para todos. Así que yo creo que ahí hay un desafío que es bien importante. Cómo hacer esto pero de manera más estratégica y no ser tan ambicioso porque eso puede conducir rápidamente a la desmotivación, a la frustración y a desistir del trabajo en esta modalidad. Solo quería terminar preguntándoles respecto a esto mismo, ¿cómo es la vinculación que ustedes tienen con sus familias para el trabajo virtual hoy? Si es que me pueden marcar alguna de esas alternativas. No tienen una estrategia para apoyar a la familia hoy día, el colegio tiene una estrategia para apoyar a la familia, cada profesor define cómo apoya a la familia, las familias no se han involucrado en este proceso, las familias se han involucrado activamente en este proceso o todas las familias o algunas o todas las familias se han involucrado. Entonces, me interesa conocer también cuál es la, cómo desde el trabajo con las familias se está abordando esto porque, como ya lo podemos ver, hay bastante diversidad en lo que está ocurriendo. Y esto es súper importante tenerlo y relevarlo porque la familia necesita ser considerada en este proceso y necesitamos tener un trabajo con ellos y apoyarlos de alguna manera, darle algunas indicaciones, algunas orientaciones y que debieran ser más institucionales que iniciativa propia de cada profesor o no tener ninguna o esperar que la familia reaccione. en general yo creo que las familias se han estado involucrando en la medida de lo posible tanto tecnológica como de tiempo. Yo he escuchado muchos padres que por un lado tienen problemas con la tecnología porque en la casa no hay un computador para cada miembro de la familia, por lo tanto se van turnando y se van conectando cuando pueden o ellos están haciendo teletrabajo como ustedes y por lo tanto no puedo estar en el teletrabajo y además ayudando a mi hijo a hacer sus tareas. Entonces entregar orientaciones, definir horario, establecer ciertas rutinas es importante y esas orientaciones que lleguen desde la escuela es tremendamente importante que ocurra. Así que me alegro en ese sentido que muchos de los colegios que están aquí presentes tengan esa estrategia y estén haciendo algo para apoyar a la familia en esta circunstancia. Me alegro también que hayan profesores que de mutuo propio lo estén haciendo y la invitación es para aquellos que no están haciendo nada o están teniendo poco compromiso con su familia empezar a pensar una estrategia para poder llevar esto adelante porque la familia es un actor principal importante de este proceso. Hago una pequeña pausa acá para ver si hay preguntas consultas dudas y de ahí seguimos con Sí Jaime una pregunta de una un profesor no sé su nombre porque no viene identificado pero pregunta ¿por qué el estudiante se siente así con desánimo por estudiar virtualmente si estamos atendiendo estudiantes netamente tecnológicos tanto en la sala de clase uno interrumpe mucho las clases para pedirles que guarden el celular ¿a qué se debe eso? Bueno se debe a que el estudiante es altamente tecnológico se habla de los nativos digitales por ejemplo pero es altamente tecnológica para las cosas que a él lo motivan y le interesan o sea son altamente tecnológicos en redes sociales son altamente tecnológicos en videojuegos en videos etcétera pero el usar la tecnología para el aprendizaje es algo nuevo y eso genera entonces toda esa curva de comportamiento respecto a la relación de la tecnología o la educación online con su proceso de aprendizaje el tema de los nativos digitales tiene mucho de mito y si bien es cierto los alumnos son muy hábiles aprenden muy rápido y seguramente ustedes les van a enseñar una plataforma y ellos rápidamente la van a adquirir la van a aprender y van a poder trabajar pero en un contexto de aula en un contexto de aprendizaje no necesariamente tienen las habilidades no saben necesariamente aprovechar eso y por lo tanto por eso cuesta involucrarlo y por eso el rol del docente es muy estratégico en motivar y en sostener esa motivación para que esto ocurra así que creo que ahí hay un hay un mito que derribar y no pensar que los alumnos per se por trabajar en esta modalidad van a estar automáticamente motivados interesados y van a querer trabajar hay que hacer un trabajo de motivación permanente con ellos y hay que empezar a mostrarles cómo esta herramienta les puede servir para su proceso aprendizaje ok Denis Juárez pregunta respecto a las etapas por las que pasa el estudiante ¿se puede atajar en la etapa 1 con acompañamiento y presencia virtual? si de todas maneras o sea se puede atajar no entiendo bien a qué se puede a qué se refiere con el atajar pero si se refiere a que si un alumno se está motivando el trabajo virtual sincrónico uno lo puede revertir y levantar y motivar de todas maneras es fundamental es fundamental si no no estamos presentes el alumno se desmotiva y llega al desánimo y después no hay cómo sacarlo de ese estado porque deja de creer en que esto puede funcionar por lo tanto la motivación y la persistencia es muy importante digamos en este proceso creo que ahí hay una hay una tarea importante que realizar permanentemente de motivación ok Carlos Riquelme pregunta cómo priorizar lo que se puede abordar virtual o digitalmente ya eso es una muy buena pregunta Carlos y la respuesta para eso es la siguiente yo creo que el ministerio tiene una una estrategia de lo que hay que hacer virtualmente que más o menos la tiene declarada ya y es que hay que priorizar lenguaje y matemática y me parece que está bien puede ser estratégico priorizar esas dos asignaturas porque tiene una lógica que es coherente con la evaluación estandarizada pero yo personalmente creo que lo que hay que priorizar es fundamentalmente lo que a los estudiantes hoy día les haga más sentido los motive más y los fidelice más con esta forma de trabajo de manera que después que ya estén en ritmo por decirlo de alguna manera ellos puedan ¿verdad? seguir abordando otras temáticas que a lo mejor ya no les son tan motivantes y tan atractivas entonces las tecnologías han demostrado ser eficientes para varias cosas dentro de ellas han demostrado ser eficientes para hacer lo que uno le es más difícil enseñar y para los estudiantes le es más difícil aprender por lo tanto cuando hay que priorizar yo creo que primero hay que priorizar efectivamente qué es lo que queremos entregarle a nuestros estudiantes y que para los estudiantes también va a ser más significativo en este momento a lo mejor en este momento enseñarle trigonometría ¿verdad? perdón por los ejemplos que voy a poner puedo estar diciendo cualquier realidad o enseñarle a resolver ecuaciones de segundo grado no es lo más relevante para los estudiantes por lo tanto si bien es cierto matemática es estratégico a lo mejor no es eso por donde tengo que partir después voy a poder llegar a ese tema pero tengo que partir por otro tema tengo que partir por algo que hoy día le haga más sentido y ahí ustedes que conocen mejor que nadie a sus estudiantes tienen que ir viendo o les tienen que ir preguntando qué es lo que ellos quieren que se vaya trabajando hacer ejercicios como el que hicimos recién en una clase de videoconferencia preguntarle ponerle tema y que ellos voten por un tema y partir de ese tema empezar a generar dinámica de fidelización yo creo que es muy importante entonces yo creo que aquí como sé que también hay muchos directivos jefes de UTP etcétera y yo también entiendo que en esto el ministerio lo tiene bastante claro el tema de la cobertura curricular no es lo relevante hoy día no hay que hacer el esfuerzo de estarle enseñando todo y pasar el currículum como estaba planificado a principio de año ahora en esta modalidad sino que hay que priorizar ¿y qué priorizan? bueno prioricen las asignaturas que son más estratégicas prioricen dentro de esas asignaturas para ustedes para la especialidad por ejemplo o para en el caso de los liceos humanistas científicos las estrategias que son que tienen un peso ¿verdad? en la carga horaria por ejemplo que es más relevante bueno prioricen esa pero también si los alumnos le están pidiendo queremos entender el tema del coronavirus y nos gustaría trabajar esto con ciencias bueno prioricen esas asignaturas también vayan viendo cómo va el feeling yo creo que en esta primera etapa lo importante es ir estableciendo rutina estableciendo un régimen una forma de trabajo que todos se apropien primero y después que esté apropiada ¿verdad? desplegar el currículum de una forma más tradicional pero hoy día necesitamos establecer la rutina y para establecer esa rutina ¿qué es lo que puedo hacer? primero seleccionar temas actividades que para los alumnos sean interesantes motivantes y relevantes de forma que no nos lleven mucho tiempo en llegar al punto 5 sino que del comportamiento de los alumnos sino que rápidamente pasemos del 2, 3 al 6 donde empezamos a ver pequeños éxitos y lo otro es que cuando ya estén en régimen priorizar aquellas cosas que ustedes saben que de manera presencial no les han resultado entonces ver de qué manera de forma virtual podría ser una oportunidad para lograr mejor aprendizaje porque aquí el mensaje como les decía la vez pasada es si hoy día yo hago algo bien de manera presencial y me resulta y yo lo enseño bien y mis alumnos aprenden bien entonces no cambien eso por una modalidad virtual eso guárdenlo para que cuando vuelvan a estar con su alumno hay cosas que por ejemplo inexorablemente se pueden hacer o se van a tener que hacer de manera presencial en el caso TP todo lo que son talleres todo el trabajo de taller o sea van a tener que volver a la parte presencial pero todo lo otro ¿verdad? a lo mejor es una oportunidad todo aquello que me cuesta enseñar y que al alumno le cuesta aprender a lo mejor es una oportunidad ahora de trabajarlo de manera online creo que hay que ir viendo cómo van las sensibilidades cuáles son los intereses de los alumnos cómo se van comportando para ir poniendo temas que sean relevantes para ellos y que vayan dándole una dinámica a esto que después permite ir avanzando en términos de las tareas de las actividades y teniendo siempre presente que lo importante también no es saturar a los alumnos porque también está pasando eso mucho hoy día que como están todas las asignaturas el alumno recibe 14 actividades de 14 profesores distintos o 12 ¿verdad? profesores diferentes de plataforma distinta porque uno le está pidiendo por WhatsApp otro le está pidiendo por correo otro le pide Classroom otro le pide etcétera y eso está saturando a nuestros estudiantes Perdona Jaime Sí Respecto a ese tema los participantes que no hayan tenido la oportunidad de estar en el seminario anterior les recomiendo que ingresen a biblioteca.fira.cl para que puedan ver la presentación porque en esa oportunidad Jaime toca con bastante profundidad este tema de la coordinación de la coordinación que debe haber en cada colegio por nivel para no saturar a los profesores hay una pregunta Jaime de un profesor que no se identifica pero que dice los trabajos que se realizan virtualmente debieran ser evaluados con nota o con concepto eso es una buena pregunta y la pregunta es definitivamente la evaluación en este momento debiera ser formativa y no debiera ser sumativa así que descartar por lo menos de aquí hasta que no se consolide la modalidad de trabajo con los estudiantes la evaluación porque no sé si es motivador para los alumnos decirles hoy día aquí va una guía de trabajo y lleva nota por lo tanto espero de vuelta en la nota creo que eso de entrada no va a motivar a los estudiantes por lo tanto yo creo que hoy día la evaluación tiene que ser formativa y retroalimentar y acompañar vamos a ver enseguida algo de eso pero no poner la presión de la calificación en este momento creo que no es no es momento de calificar a los estudiantes y eso puede esperar aún y quiero rescatar lo que decía Nokia 6 ¿verdad? ahí en el chat que estaba leyendo respecto de que hoy día nos vemos persuadidos por no salirnos del currículum ¿verdad? y puedo ser en esto un poco disruptivo y no ser políticamente correcto pero hoy día el currículum la cobertura curricular como les decía no debiera ser nuestra preocupación principal la preocupación principal hoy día es por un lado los estudiantes que estén bien que estén acompañados que sientan que están trabajando en algo que les es significativo que les es útil y por otro lado la preocupación debiera ser que el proceso de aprendizaje no se discontinúe porque eso sí que puede tener un costo muy alto como lo vimos la vez pasada en el sentido de que si hay una discontinuidad si perdemos los alumnos y nos desconectamos por ello de dos meses el regreso cuando volvamos va a ser complejo porque ahí sí que va a haber mucho que hacer y va a haber mucho tiempo que se pudo perder y que va a ser difícil recuperar lo que nos quede por lo tanto yo creo que va a haber priorización ahora y va a haber priorización después de lo que hay que hacer y lo importante ahora es mantener un cierto ritmo una continuidad en el aprendizaje que es lo importante en qué se aprende cómo se aprende bueno lo vamos a aprender de una manera diferente y el qué se aprende yo creo que es flexible y como alguien escribía también ahí en el chat de lo que estaba leyendo hay que confiar y creer en la intuición y en la percepción y en la sensibilidad pedagógica que ustedes tengan bien quiero seguir con la presentación después vamos a seguir contestando preguntas dudas inquietudes yo sé que hay muchas dudas muchas preguntas pero quiero contarles cómo hacer una clase online que era el foco principal de este tema y quiero partir diciéndoles que como les decía para preparar una clase online tenemos tres momentos primero tiene que haber un trabajo antes de la clase online y en ese momento antes de la clase online hay aspectos técnicos que tenemos que cuidar que tienen que ver con poder efectivamente cuando ocurra la clase online ocurra con una comunicación que sea fluida que sea correcta que sea exitosa que tenga en consideración ciertas condiciones que la hagan efectiva y esos aspectos técnicos tienen que ver con primero por ejemplo la altura de la cámara que efectivamente ustedes se vean bien se visualicen bien para su alumno piensen que yo ahora estoy mirando la cámara y yo no me estoy viendo pero aquí todos los que están al otro lado de la red me están viendo y me tienen ahí en una pantalla chiquitita o si ampliáramos esa pantalla me estarían viendo ahí en primera persona por lo tanto es importante que yo me vea bien en la cámara que esté bien centrado ubicado dentro de la cámara lo segundo es el tema de la luz que haya una buena iluminación en el lugar donde estén haciendo su videollamada para que sin molestarle a ustedes la luz las personas lo puedan ver clara nítidamente ¿verdad? el tema del micrófono es súper importante porque el micrófono genera a veces mucha interferencia o no se puede establecer la comunicación así que ojo con el micrófono que funcione que esté bien para ello tienen que hacer muchas pruebas la idea es que antes de la clase online como nosotros lo hicimos compilar hoy día media hora antes nos conectamos conversamos probamos micrófono probamos cámara mostramos la presentación que se viera bien que todo funcionara hacer pruebas hacer pruebas siempre no llegar sobre la hora y conectarse porque ahí entonces requiere pueden tener algunas dificultades estar en un lugar donde haya las menos interrupciones posibles evitar las interrupciones que sean lugares donde esté transitando personas o haya mucho ruido ambiente eso hay que tratar de evitarlo y también la vestimenta que en realidad más que la vestimenta tiene que ver como la disposición en la que ustedes van a estar en ese lugar los alumnos tienen que sentir que ustedes están en la sesión en la clase de una manera formal o relativamente formal preocupados de ello atendiendo sus inquietudes y por lo tanto no puede ser que estén una actitud en mi clase muy displicente con pijamas de mi cama que sería a lo mejor súper cómodo rico pero para los estudiantes no es una buena señal por lo tanto cuidar ahí la vestimenta la presentación el entorno donde estén haciendo su videoclase es muy muy importante solo modo de anécdota por ejemplo les cuento bueno ya vieron lo que pasó con la senadora Van Rieselverge que en una sesión apareció tomando una copa de vino y todo lo que el debate que eso generó nosotros estábamos en una reunión la semana pasada con muchos profesores con más de 100 profesores por un proyecto que estamos haciendo con el ministerio y tuvimos que conectarnos con ellos virtualmente y una de las relatoras estaba tomando jugo pero estaba tomando jugo en una copa y yo sé que estaba tomando jugo porque de hecho ella durante la sesión le pidió a alguien tráigame un vaso de jugo y le trajeron un jugo en una copa bueno después de la reunión llegó un correo de uno de los profesores que participó en la reunión diciendo que en realidad había estado todo muy interesante pero que no podía ser que la persona que estaba hablando estuviera tomando vino durante la la sesión entonces un detalle una formalidad de hecho yo intencionalmente para poder poner este ejemplo tengo aquí mi jarro con agua con hielo ¿verdad? pero aquí un jarro como de estos de cerveza porque claro a lo mejor alguno de ustedes pudo pensar que estaba tomando cerveza mientras estoy haciendo esta videoclase pero en realidad un jarro con agua entonces tener cuidado en todos esos detalles porque meten ruido generan pueden generar conflictos y pueden ser malas señales Pilar me comentaba un caso también de una reunión de alguien que estaba fumando en la reunión y claro bueno se está contaminando él porque está en su casa encerrado en un espacio fumando pero igual se ve como chocante que alguien esté fumando aunque sea virtualmente ¿verdad? no me está contaminando mi espacio ni nada pero que esté fumando no es una buena señal entonces ojo con todas esas cosas que son importantes antes de la clase online también antes de la clase online tener claro cuál es el propósito pedagógico de la clase que voy a hacer personalmente creo que estos espacios no tienen que utilizarse para transmitir información conocimiento hacer una clase tradicional de transmisión de información transmisión de contenido sino que fundamentalmente la clase online tiene que utilizarse para transmitir instrucciones entregar orientaciones resolver consultas retroalimentar el trabajo de los estudiantes eso debe ser el propósito fundamental de la clase online que alguna clase online sirva para exponer contenido perfecto como la lata que estoy haciendo yo dando yo ahora ¿verdad? porque en algún momento tienen que hacerlo y está bien que se haga que en algún momento sirva para demostrar una experiencia para mostrar un caso etcétera también perfecto que en otro caso sea para retroalimentar a los estudiantes perfecto ¿verdad? pero fundamentalmente que sea para entregar instrucciones respecto a lo que ustedes esperan que sus alumnos hagan para resolver consultas y para retroalimentar lo que no puede ser es que todas las clases online sean para transmitir contenido o que todas las clases online sean para demostrar una experiencia hay que ir haciendo una mixtura y haciendo de todos estos tipos de clases pero fundamentalmente clases donde se vaya entregando orientación guía apoyo al estudiante y respecto antes de la clase de estos aspectos pedagógicos lo último es mantener informado a su estudiante respecto de lo que van a hacer en la clase por lo tanto antes de la clase por ejemplo mandarle el link con el material mandarle el archivo adjunto mandarle la presentación cosa que los estudiantes lo puedan revisar antes de la clase y la clase entonces sea no para presentar la presentación que ya le mandaron sino que para discutir sobre las dudas consultas que tienen sobre eso por lo tanto lo ideal es que siempre antes de la reunión ustedes compartan información con sus participantes sus estudiantes ¿verdad? y la clase sea para debatir sobre eso y preparar un guión mínimo una estructura de la sesión porque lamentablemente ¿verdad? en estos espacios la improvisación no es buen aliado y si ustedes improvisan se van a encontrar con problemas dificultades y el guión tiene que seguir una estructura clásica con un inicio un desarrollo y un cierre en el inicio donde contextualizan presentan el objetivo de lo que van a hacer en el desarrollo donde activan conocimientos previos pueden entregar contenido entregan las orientaciones retroalimentan el trabajo y donde cierran donde generan ciertas conclusiones así que eso es antes de la clase online durante la clase online ¿verdad? tener en cuenta que los materiales que ustedes han proveído las informaciones las orientaciones hay que ir haciéndole referencia en la clase ¿verdad? de forma tal que todo lo que han mandado el alumno le haga sentido en relación a lo que ustedes están exponiendo utilizar un lenguaje formal con sus estudiantes si bien es cierto esta es una modalidad que puede prestarse para ciertas relaciones o conversaciones más informales es importante utilizar un lenguaje formal con ellos siempre y el tiempo yo lo que recomiendo es que estas clases no duren más de 60 minutos cuando se hagan pueden durar más si es que hay más participación interacción dudas consultas perfecto se extiende pero planifiquen para 60 minutos siempre les va a durar más pero planifiquen máximo para 60 minutos porque si planifican para 90 minutos entonces no van a ser 90 minutos van a ser 120 por lo tanto planifiquen para 60 durante la clase online la primera y gran recomendación que les puedo hacer es que sean ustedes mismos siéntanse cómodos lo más posible actúen naturalmente y no se sientan intimidados por la cámara ya no es fácil verse no es fácil escucharse pero traten de ser lo más naturalmente posible eso les va a dar una señal a sus estudiantes de que ustedes al otro lado están teniendo también preocupaciones tareas motivaciones inquietudes que están teniendo éxito y están teniendo fracasos y eso a uno le va a ir generando confianza y por lo tanto es súper importante ser uno mismo para eso les comparto un video brevemente en el cual nos dicen cómo uno puede actuar naturalmente frente a la cámara aquí hay hay 10 tips de cómo actuar naturalmente frente a la cámara tienes que hablar a cámara y cuando se acerca el momento te entra el tembleque sabes que debes hacerlo para crear las video lecciones de tu curso online pero no consigues soportarte con naturalidad ¿cómo vas a transmitir entonces confianza y autoridad a tus futuros alumnos y alumnas? voy a darte 10 recomendaciones para que te desenvuelvas ante la cámara de tu móvil con naturalidad ¿quién soy yo? Javier Cabrera y estás en el canal en YouTube de Josh Contenidos y en el blog del taller audiovisual punto com el territorio del video hecho con montes tranquilidad que fácil parece decirlo ¿verdad? pues realmente es fácil conseguirlo para hablar a cámara con tranquilidad hazlo solo cuando tengas tiempo suficiente si necesitas reservar una mañana entera para grabar tus video lecciones reservala que las prisas no ataquen tus nervios por otro lado o te grabas tú solo o lo haces con una persona de tu confianza mi consejo evita mirones si te estás grabando con la cámara frontal del móvil la de hacer selfies no te mires a ti mismo o a ti misma en la pantalla es lo que llamo la tentación del espejo si te miras a ti no estás hablando a tu audiencia sino que te estás dirigiendo a un extraño lugar indeterminado así pierdes la capacidad de involucrar a tus alumnos en la conversación que pretendes mantener uno a uno con todos ellos debes mirar a la cámara con intensidad práctica es el único secreto hay un secreto más la lenta de los smartphones no es como el objetivo de una cámara de vídeo o una DSLR especialmente la cámara frontal es tan pequeña que cuesta distinguirla ahí va el truco antes de iniciar la grabación apunta hacia donde crees que está la lente cuando apunta me refiero señales con el dedo cuando este dedo ocupe toda la pantalla sabrás en qué dirección debes concentrar la mirada esos son los ojos de tus alumnos y alumnas parece una tontería pero poner cara a tu móvil ayuda ten presente el rostro real de alguien cuando te grabes no de un espectador imaginario háblale a él o a ella y trata de convencerle con lo que dices oye por cierto no te olvides del like que es lo que nos ayuda a seguir compartiendo contenidos gratuitos en el blog gracias en la vida real casi todo el mundo te entiende aunque hables a toda velocidad sin embargo a través de una cámara no puedes desplegar una serie de información gestual que ayude a completar a comprender el mensaje la recomendación es clara trata de hablar un poco más despacio que en tus conversaciones reales y vocaliza todo lo que puedas no temas exagerar no temas no reconocerte a ti mismo o a ti misma cuando veas o escuches la grabación lo importante es que tu mensaje llegue con claridad sin ninguna interferencia un truquillo es contar hacia atrás vocalizando mucho números impares desde el 25 hasta el 0 por ejemplo te paras y dices 25 23 21 19 estás haciendo un ejercicio estás calentando los músculos de la boca hazlo antes de grabar antes de seguir quiero comentarte que si ya te has decidido a cambiar de vida y a convertirte en un infoproductor puedes empezar a crear tu primer curso online con nosotros tienes que conocer nuestro proyecto formativo le hemos llamado cómo crear perdón por la publicidad del vídeo pero no tenía cómo editarlo así es que esto va de más un niño de voz no atrapará la atención de los seguidores de tu curso online por muy interesante que sea la temática proyecta la voz hablando desde el vientre no te quedes en la garganta respira con profundidad y lanza tu voz con energía ojo que no quiero decir que grites emita un discurso monótono haz ligeras pausas sube baja el tono pon énfasis en determinadas palabras es casi casi como si estuvieras cantando si en tu día a día eres una persona muy expresiva que mueve bastante las manos haz lo mismo en tus grabaciones no te cortes exprésate tan como eres pero si no sabes qué hacer con ellas durante una grabación encuádrate justo por debajo del pecho y no las muevas no hagas nada que te provoque tensión o comportarte de un modo poco natural otra cosa en lugar de situarte frontalmente ante la cámara ladíate un poquito una pregunta ¿te has suscrito ya al canal? no olvides activar la campanita mágica de las notificaciones al hacerlo porque no quiero que te pierdas ningún vídeo cuando te estás grabando si estás de pie echas raíces en el suelo moverte de un lado a otro puede provocar que salgas del encuadre y que aparezcas como una persona insegura y no es eso lo que quieres transmitir ¿verdad? por otro lado si eres alguien muy inquieto es posible que te lances hacia adelante hacia la cámara no lo hagas no te comas la cámara o acabarás agotando a tus espectadores utiliza la sonrisa para empatizar con tus alumnos y alumnas no hace falta hacerlo todo el rato pero al menos sí al inicio y al final de cada videolección el vídeo te ayuda a romper la fricandad online y la sonrisa te empuja a humanizar aún más todo el proceso comunicativo es normal que en los primeros vídeos muestres cierta inseguridad sin embargo aplica las recomendaciones que te he dado y te garantizo que cada vez lo harás mejor no hay más en la práctica está el secreto para desenvolverte cada vez mejor ante la cámara si te han parecido útiles esta record bien quiero solo hacer una síntesis del video con los tips porque efectivamente yo les decía a mí todavía me cuesta escucharme verme en la cámara y obviamente ustedes ciertas son las primeras veces que están teniendo una experiencia de educación online van a tener ahí ciertas dudas temores inquietudes pero la única forma que esto se perfecciona es haciéndolo probándolo una y otra vez y seguro que si aplican esos 10 consejos les va a resultar bien y van a van a ser muy buenas video clases ¿verdad? para su estudiante quería hacer dos observaciones en realidad él habla en el video del uso del smartphone para poder grabarse ustedes pueden hacer su video clase con cualquier dispositivo con la cámara del computador con el smartphone con la cámara de la tablet con el equipo que ustedes tengan y él habla también de grabarse el video porque recuerden que la herramienta que les vamos a mostrar les permite no solo hacer la clase sincrónicamente sino que también grabarla y después dejarla disponible para su alumno por lo tanto los alumnos la pueden ver y repetir todas las veces que sea necesario y en ese sentido es súper importante el que ustedes tengan en consideración esas recomendaciones porque lo que están haciendo ahora no es que cuando corte se pierde sino que queda en la red y va a quedar por mucho tiempo por lo tanto van a querer dejar algo en la red que sea realmente valioso y significativo para su alumno ahora durante la clase online quiero contarles los tres momentos que hacer estas son recomendaciones sugerencias y en ese sentido ustedes las pueden ir adaptando a su realidad la idea yo les decía es que en una clase online tengamos los mismos momentos de la clase inicio desarrollo cierre el inicio debiera tomarnos alrededor de 10 minutos en el cual presentamos bueno primero saludamos a los estudiantes ideal nombrarlos a medida que van ingresando a la sala o ideal nombrarlos pasar una lista de forma tal que sientan que ustedes están ahí realmente y que hay presencia ¿verdad? de ustedes y de ellos en ese espacio más allá de la virtualidad ese es como un tip partir saludando y lo segundo presentar bueno cuál es el propósito de la clase cuál es la contextualización de la clase que van a hacer cuáles son los materiales que se compartieron previamente de qué manera se trabajaron generar ahí un diálogo que permita introducir la actividad que ustedes quieren desarrollar y la clase que quieren implementar con sus estudiantes de manera de conectarse con ellos de la mejor forma posible ahora durante el desarrollo de la clase que esto debiera ser entre 30 y 40 minutos lo que está destinado al desarrollo de la clase motívenlos ¿verdad? a desarrollar la temática que le van a presentar de forma dinámica de manera que se puedan conectar con la actividad y con la experiencia de aprendizaje que ustedes están promoviendo ¿de qué manera yo motivo? bueno estableciendo por ejemplo interacciones a través del chat haciendo pausas para que puedan hablar en este caso nosotros en esta modalidad no podemos liberar el micrófono para que ustedes nos pregunten pero en otras herramientas sí los alumnos podrían ustedes escucharlo incluso verlo y sus compañeros verlo o por ejemplo también podrían compartirle a ellos la pizarra una pizarra de trabajo para que interactúen o a ellos que presenten ¿verdad? y que ellos estén presentando y no sea el profesor que esté presentando un trabajo un tema de forma que la misma dinámica de la sala de clases se puede replicar de manera virtual y eso es importante considerarlo va a depender de la modalidad que utilicen de la herramienta que utilicen de las posibilidades que tenga esa herramienta pero presenten la temática de manera dinámica propicien la interacción y utilicen ejemplos historias anécdotas para ir vinculando contextualizando y haciendo el aprendizaje más significativo también durante el desarrollo de la clase online en estos 30-40 minutos utilizar bien el tiempo es muy importante por lo tanto el guión tenerlo y seguirlo lo más estrictamente posible es estratégico y ser preciso y ordenado en lo que se va a comunicar es fundamental para que finalmente el alumno entienda y reciba el mensaje que ustedes le quieren entregar ¿verdad? por lo tanto ahí es muy importante planificar antes la sesión y destinar tiempo para que sus estudiantes también puedan hacer preguntas puedan hacer plantear dudas inquietudes etcétera y la clase online se cierra en 5-10 minutos dependiendo la interacción y lo que ustedes quieran desarrollar básicamente reforzando las ideas claves de lo que ustedes presentaron ¿verdad? qué es lo que quieren que el alumno recuerde de finalmente todo lo que se presentó motivándolos a revisar los recursos que ustedes le van a compartir o le han compartido o indicándole específicamente ¿verdad? qué es lo que ustedes necesitan que hagan a partir de la clase siendo muy claro en lo que esperan como producto como resultado y sistematizando la información que se entregó de manera que cuando se cierre ¿verdad? la sesión ¿verdad? a través de un organizador gráfico les quede muy esquematizado muy simple para ellos entender ¿verdad? qué es lo que tienen que hacer y a su vez animarlos a que se vuelvan a conectar en la próxima clase y así seguir trabajando y darle continuidad a esto eso es lo que hay que hacer en una clase online en inicio desarrollo cierre o eso es lo que recomendamos hacer recuerden siempre retroalimentar a su estudiante la retroalimentación es fundamental para para tener el vínculo y establecer la dinámica de una clase una buena clase online por lo tanto ser asertivo en esa retroalimentación es importante que sea una retroalimentación específica detallada que sea tiempo que sea significativa que valore lo que el alumno ha hecho ¿verdad? que entregue luces que entregue orientaciones sobre lo que no está bien hecho para poder hacerlo bien etcétera y si ustedes consideran que en la presentación por las preguntas que recibieron por las consultas del chat o los trabajos que le enviaron hay temas ¿verdad? que no están bien comprendidos que presentan errores bueno entonces utilizar también el momento del cierre de la clase para entregar nuevamente información retroalimentación orientación respecto de ello aquí hay un esquema de una clase online de 60 minutos de 40 a 60 minutos que como les digo son tiempos referenciales ustedes pueden ir manejando administrando de acuerdo a la dinámica que vayan encontrándose y la idea es que en el inicio de la clase ustedes bueno obviamente primero crean configuran la clase aceptan a los alumnos en contextualizan en presentar el objetivo etcétera en eso pueden tomarse 10 minutos hacen una pauta para dudas consultas para comprobar que han comprendido han entendido el sentido de la sesión después en el desarrollo presentan los contenidos en checa las instrucciones de la actividad retroalimentan hacen lo que tienen planificado eso les deberá llevar 20 30 minutos la mayor parte de la sesión hacen pausas para ir comprobando la comprensión las preguntas las dudas etcétera hacen acompañamiento me equivoqué ahí tengo una falta ortográfica hacen un acompañamiento a la actividad interactiva que ustedes le puedan proponer una encuesta o ceder la palabra o un trabajo grupal que puedan hacer en línea 5 o 10 minutos para ello nuevamente una pausa para cerrar el desarrollo de la clase y el cierre 5 o 10 minutos esto es como un plan donde ustedes podrían ir poniendo los contenidos y distribuyendo la información de manera que no se salgan de los 60 minutos de su clase inexorablemente les va a pasar que se van a si es que hay mucha interacción se van a pasar y les va a faltar tiempo pero de esta manera lo logran controlar y regular de mejor manera antes de pasar a la herramienta quiero saber si dudas consultas Pilar ahora en el chat de los profesores respecto de lo que hemos visto hemos presentado muchas muchas retroalimentaciones mira se generó un mini debate respecto al tema de la evaluación dado que la sugerencia era como en esta primera etapa obviar la evaluación propiamente tal en el sentido que hay algunos profesores que manifiestan que la evaluación es como una de las principales motivaciones para que los alumnos estén presentes participen y que motiva su aprendizaje hay otros profesores que opinan que ellos han apelado a clases como creativas e interactivas etcétera ¿cuál es tu opinión respecto a la ausencia de evaluación en esta primera etapa y cómo atraer a los alumnos a esta nueva modalidad de aprendizaje? Algo has dicho tú ¿cierto? pero como muchas preguntas estaban en el interceso te pediría si puedes detenerte un poquito en eso sí mira yo creo que ahí a ver todo esto va a estar condicionado de alguna manera por cuánto tiempo vamos a estar trabajando en esta modalidad y cuando se vuelva a la presencialidad yo lo que planteo es que en este primer momento en este horizonte de tiempo que tenemos ¿verdad? que es aproximadamente de un mes donde vamos a estar en la parte trabajando digitalmente virtualmente con nuestros estudiantes la evaluación no debiera ser una un foco de preocupación o de presión para los estudiantes entiendo lo que dice Marcela por ejemplo que estoy viendo ahí en el chat ¿verdad? de que cuando uno manda una tarea los alumnos preguntan al tiro si es con nota y en función de si es con o sin nota en el compromiso que tienen para esa tarea pero en esta primera etapa yo creo que como les planteaba al principio más que la cobertura curricular más que preocuparse de estar cumpliendo la planificación que teníamos a principio de año lo importante es poder trabajar con ellos por un lado el vínculo el compromiso la 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 disposición la nueva forma de trabajo consolidar eso y después ¿verdad? empezar a trabajar los temas más curriculares más académicos entonces por eso yo creo que en esta primera etapa poner nota ¿verdad? y empezar inmediatamente a a enviar actividades asociadas con el programa de estudio y que lleguen una calificación yo por lo menos creo que no es la mejor alternativa todo depende también de cómo vayan reaccionando los estudiantes si finalmente la única forma que se comprometan y trabajen y no se como decía desvinculen del proceso académico es con la calificación entonces bueno tendrá que ser con calificación pero yo creo que primero hay que intentarlo más bien desde esta perspectiva de el compromiso de que ellos entiendan que no hay aprendizaje si ellos no se involucran que aquí hay una forma de involucrarse en su propio aprendizaje que los convierte a ellos en actores fundamentales del proceso con capacidad de tomar decisión con capacidad de reacción propia en distintas formas entonces yo creo que eso es lo importante ahora digamos después si esto se sigue prolongando obviamente vamos a tener que empezar a poner calificaciones y se verá qué es lo que se califica cómo se califica etcétera pero yo creo que es paso a paso primero hoy día hay que establecer el vínculo evitar que la discontinuidad académica después de eso empezar a avanzar en el programa curricular en la cobertura curricular y después vendrá la evaluación ahora solo verdad lo dejo presente solo lo planteo como un desafío para los que quieran evaluar sumativamente si van a evaluar sumativamente no debiera ser solamente decirle a los estudiantes aquí va la guía aquí va el trabajo aquí va el informe que me tienen que mandar sino que si vamos a evaluar sumativamente tenemos que comprometernos a hacerlo de la manera lo más completa posible y por lo tanto si voy a mandar un trabajo para calificar entonces lo tengo que mandar la tarea y tiene que ir con la rúbrica y cuando recibe el trabajo lo tengo que retroalimentar en un tiempo prudente ¿verdad? y retroalimentar de una manera constructiva etcétera y no solamente pensar en que vamos a enviar una tarea que tiene que llegar de vuelta y yo voy a poner una nota sino que completando ese círculo virtuoso de la evaluación sumativa que implica la rúbrica la matriz la lista de chequeo etcétera para que el alumno conduzca y pueda completar satisfactoriamente esa tarea y después retroalimentar prontamente porque también si le vamos a pedir a los alumnos trabajos con notas y me voy a demorar dos, tres cuatro semanas o le voy a devolver la nota cuando volvamos a la parte presencial entonces no va a haber motivación tampoco por el lado de la calificación creo que el tema de la evaluación sumativa implica un esfuerzo adicional en este momento en el cual estamos tratando de establecer este primer vínculo este primer paso de estar viéndonos frecuentemente y trabajando frecuentemente por eso lo recomiendo que primero sea formativo y después sumativo pero también hay que ir viendo cómo van reaccionando los estudiantes respecto a ese tema el mismo Patricio quien ha estado en esta conversación con otros profesores dice diferenciemos evaluación de calificación no es lo mismo sí de todas maneras sí 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 de todas maneras continuemos sí bien finalmente ahí yo veía algunas preguntas que me hacían de ¿con qué hacemos estas clases digitales? ¿qué herramientas existen? yo les voy a presentar tres que me parece son las más adecuadas y que les van a permitir hacer un trabajo muy fluido muy fácil con su estudiante como como ha podido ser de alguna manera hoy día la primera es Zoom la aplicación que estamos usando ahora es Zoom Zoom es una es un software que es de pago pero tiene una versión gratuita ahí está la url donde ustedes lo pueden descargar zoom.use ¿verdad? zoom.use en esta aplicación ustedes van a poder hacer reuniones hasta con 100 personas con 100 participantes entonces por ejemplo si ustedes tienen dos paralelos y hacen la misma asignatura los dos paralelos pueden pensar hacer una sola presión presencial para sus dos paralelos y no estar haciéndolas para cada uno de los cursos podría ser una alternativa ¿verdad? si la versión gratuita solo permite 40 minutos sesiones de 40 minutos a los 40 minutos se corta por ejemplo nosotros estamos traslando con Zoom pero con una versión de pago por eso nos pudimos exceder en los 40 minutos pero si estuvieran con la versión gratuita solo les va a permitir 40 minutos y las reuniones uno a uno va a decir si yo quiero una entrevista con un alumno esas son ilimitadas y con tiempo ilimitado pero las grupales como esta solo se permiten de 40 minutos y hasta 100 personas ¿qué cosas permite Zoom? Zoom permite programar reuniones vale decir mandar una citación a los estudiantes para una reunión con el link al cual van a tener que acceder permite grabar las sesiones como esta sesión que va a quedar grabada y ustedes la van a poder ver y revisar después permite compartir la pantalla que es lo que estoy haciendo yo proyectándole la presentación incluso permite utilizar una pizarra en la cual se puede escribir y dibujar y se puede interactuar lo cual es una perdón es una super posibilidad digamos en términos de de lo que se pueda de la interacción que se pueda generar en el aula permite tener fondos virtuales también etcétera varias cosas ahora el requisito es que aparte de tener computador todos estos son requisitos estándar tener computador tener un celular tener un dispositivo puede ser cualquiera tablet, computador celular tener una conexión a internet que requiere un ancho de banda que tampoco es muy grande puede ser una conexión 4G de teléfono y funciona perfecto pero requiere para su uso tener instalado la aplicación en el celular o en el computador porque si no no se pueden conectar ahora eso de hecho ustedes cuando se conectaron seguramente automáticamente el sistema le dijo aquí se tiene que actualizar ahí les dejo un link donde están todos los tutoriales manuales guías de cómo usar esta aplicación que es bastante intuitiva es bastante fácil es muy amistosa amigable digamos otra aplicación que les recomiendo es Meet de Google que es la aplicación para hacer reuniones que tiene la suite de Google ¿verdad? ahí en meet.google.com o desde el botón de aplicaciones de la barra de navegación del Google Chrome ustedes pueden seleccionar el botón de Meet en este caso las reuniones pueden ser de hasta 250 personas por un tiempo ilimitado no tiene límite de tiempo la reunión puede durar todo el tiempo que sea necesario y no necesitan instalar nada porque funcionan desde el navegador entonces ustedes desde cualquier navegador con el link acceden a la reunión y ya están participando y están trabajando por lo tanto es mucho más fácil digamos el uso ahora ¿qué les permite? tiene menos prestaciones que Zoom porque les permite también programar reuniones les permite grabar las reuniones y les permite compartir la pantalla pero por ejemplo no puede o no tiene la opción de generar una pizarra en la cual interactuar o no tiene una función que tiene Zoom que no se las mencioné pero se las digo ahora que es la función levantar mano vale decir que ustedes puedan en una sesión estar haciendo la clase y que un alumno levante la mano ustedes ven que uno lo está levantando la mano y ustedes le pueden ceder la palabra interactuar acá están todos con los micrófonos abiertos todos los micrófonos cerrados y interactúan libremente por lo tanto se requieren ciertas normas ciertas reglas para el trabajo en Meet el requisito es que ustedes si tienen una cuenta de Gmail ya pueden usar Meet no necesitan nada más que tener Gmail o cualquier cuenta Google el problema es que la versión de Gmail tiene verdad esta limitante de que no acepta los 250 invitados solamente tiene un cubo de máximo de 10 15 dependiendo el momento de invitados en la reunión para poder tener acceso a participantes ilimitados necesitan tener la versión de Google pero para educación y bueno si sus colegios ya tienen correo electrónico institucional con Google ya lo tienen por defecto y si no lo tienen lo pueden pedir porque hoy día Google está haciendo los despliegues de esta suite gratuitamente para todos los colegios que lo están solicitando así que si es que lo necesitan me pueden escribir y yo les mando la dirección donde tienen que completar el formulario o ahí en la página de soporte de Google pueden también encontrar toda la información de cómo hacer estos despliegues y la tercera se llama Jitsi que es una plataforma también para hacer reuniones que es gratuita de código abierto en este caso la aplicación no tiene límites de participantes pueden participar toda la gente que quieran no tiene límites de tiempo y funciona en cualquier navegador les permite programar reuniones compartir pantallas levantar manos no tiene la pizarra de Zoom ¿verdad? pero es una aplicación que funciona bastante parecido a Zoom y sin limitaciones y sin necesidad de instalar nada en el computador porque con el puro link ustedes acceden a Jitsi y pueden trabajar con la herramienta si lo que necesitan ustedes como profesores para poder hacer la clase es instalar un complemento en el navegador ¿verdad? que es una pequeña aplicación y desde ahí entonces ya pueden programar y pueden organizar todas sus sesiones pero funciona bastante bien de manera bastante intuitiva y sí las limitantes que veíamos delante entonces aquí tienen tres herramientas que le pueden ser útiles y que para terminar digamos en la red ustedes van a encontrar muchas más está Skype y bueno Slack y un montón de otras herramientas que también pueden considerar aquí hay que probar ver explorar y practicar fundamentalmente en su uso para terminar ¿verdad? como resumen tenemos que el profesor en este nuevo contexto de la clase sincrónica diseña planifica conceptualiza un proceso de aprendizaje es el gestor de este proceso porque gestiona el tiempo gestiona la información que se comparte que se trabaja pedagógicamente es un facilitador un mediador un dinamizador de este proceso ¿verdad? socialmente anima motiva acompaña favorece la colaboración virtual entre los estudiantes entre el profesor y los estudiantes entre los pares entre sus propios pares por ejemplo aquí la invitación es que se promueva a propósito del desafío de la cobertura curricular se promueva el trabajo en base a proyectos y entonces más que tener una videoclase de lenguaje matemática ciencia sea una videoclase para presentar un proyecto que va a incorporar distintas asignaturas en su desarrollo y es un evaluador un evaluador de estos procesos y de estos aprendizajes de manera de poder desarrollarlos de buena forma solo terminar con las mismas palabras que terminé el martes pasado porque yo para mí esto es fundamental este mensaje hoy día nosotros los educadores los profesores no somos un problema frente a esta situación sino que somos la solución por lo tanto hoy día más que nunca los alumnos nos necesitan y tenemos que estar presentes y tenemos que estar ahí con ellos por lo tanto conéctense que los vean que los sientan somos la solución para la continuidad educativa y tenemos que estar ahí presentes y nos tenemos que hacer cargo de eso dejen que sus estudiantes los sorprendan permítanle que ellos les presenten y les muestren herramientas recursos para poder enriquecer su práctica y probar otras plataformas y otras formas de comunicación que para ellos sean más naturales a lo mejor a los alumnos les van a decir profe no hagamos más clases ni con zoom ni con meet ni con jitsi hagamos clases a través de facebook live o de instagram verdad o a través de no sé de whatsapp de video clases de grupo de whatsapp permítanlo denles esa oportunidad para que ellos se involucren de esa forma van a ir involucrándolos y van a ir ganando y tranquilizándolos a ellos y bueno tenemos un espacio educativo que hoy día es más amplio que tiene una versión digital que es gigante que es el mundo y por lo tanto aprovechémosla la invitación es que aprovechen y que concreten todo esto de la mejor manera posible y no tengan miedo de equivocarse no tengan miedo a probar la invitación es que lo hagan con gana con ánimo con fuerza y no desistan en el intento porque de seguro lo van a hacer bien y sus alumnos al final se lo van a agradecer así es que sin más aquí les dejo mi correo electrónico si me quieren escribir me quieren hacer preguntas dudas consultas quieren que les dé los datos de G Suite para que lo puedan tener en su institución educativa me escriben y ahora espacio para preguntas que veo que el chat está reventándose hay muchas preguntas que han planteado los participantes que necesitan respuestas así es que las voy viendo y las voy respondiendo en la medida que que tengamos un poco más de tiempo y ahí Pilar te dejo la palabra para para ir viendo qué preguntas atendemos bueno muchísimos agradecimientos a ti Jaime por tu clarísima y estupenda presentación mucho mucho que te agradecen que todo claro que es un tremendo desafío mucho agradecimiento también a la fundación por este medio apoyar a los profesores y bueno casi todos me llena de esperanza que contemos en este país con esta calidad de profesionales de la educación directivos profesores que que estén buscando instancias de mantener el contacto cercano con sus alumnos esto es pura vocación de verdad es pura vocación y que no se sientan solos en este desafío que nosotros vamos a continuar buscando instancias y charlas de apoyo de hecho comentarles que el próximo martes vamos a tener una nueva charla con Jaime para continuar con este desafío de intentar conectarse lo mejor posible con sus alumnos aprovechen estos días de intentarlo de hacer pruebas para que tengan preguntas y podamos seguir apoyándolos en este desafío hay algunas preguntas más arriba mientras tú buscas Jaime yo me gustaría ver la instancia perdón si quiero si no no solo Jesús Javier hace una super buena sugerencia que donde dice primero prueben con su familia pues pídanle ahí hagan una video clase y conecten a su hijo a su pareja a su esposa y prueben ahí cómo le funciona cómo se ve eso es una muy buena instancia que además sirve para hacer comunidad ahí en la casa en el hogar con la familia y que después les va a permitir hacer mejores clases así que gracias Jesús Javier por esa recomendación que me parece super buena seguirla en la plataforma que sea perdón Pilar quería hacer una prueba no sé si Marcela Villarroel está por ahí que le abrí el micrófono para ver si nos resulta estoy acá hola Marcela hola hola tú tenías la manito levantada y quisimos hacer una prueba contigo a pesar que somos un tremendo grupo de personas pero no sé si te quieres hacer alguna pregunta algún comentario cortito por el tiempo la verdad es que dar las gracias por esta oportunidad yo no no me manejo mucho con esto todavía y lo de la manito a lo mejor fue si querés que lo apreté pero por lo menos aprovechar de dar las gracias al profesor porque fue muy claro en su exposición me encantó voy a tratar de yo aprender primero para poder usarlo la verdad es que los alumnos de mi colegio son escasas situaciones económicas y no no tos cuentan con computadores pero eso no quita que yo pueda aprender a usarlo para tener la oportunidad a lo mejor a futuro de poderlo usar cuando ya tengamos las condiciones así que agradecer más que nada al profesor a ustedes por la oportunidad de aprender esto de enseñar y de aprender para nosotros también así que gracias ok Marcela muchas gracias también está Jorge Cariqueo Jorge ¿estás por ahí? Jorge 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 a ver si puede activar su micrófono había una pregunta que me hacían respecto del tema de Meet de Google ¿verdad? si utilizando un correo institucional es necesario que los estudiantes también tengan uno no solo necesitan el correo institucional el profesor ¿verdad? que es el que crea la sala para la conexión después los alumnos se pueden conectar de de cualquier correo de hecho no les pide una cuenta de correo para conectarse no se tienen que autentificar solamente tienen que seguir el link que le envía el profesor así que si lo hacen con Meet necesitan tener una cuenta institucional de Google pero solo el profesor los alumnos no había otra pregunta de Nokia 6 que no sé quién es Nokia 6 pero porque vi varios aportes de ella en el chat que me decía ¿qué se hace con los alumnos que no enganchan con esta nueva modalidad? no por falta de recursos sino que por desidia y aquí hay algo súper importante que tiene que ver con dos cosas primero efectivamente hoy día el foco ha estado puesto en los estudiantes que tienen capacidad tecnológica para participar en esta modalidad vale decir que tienen un computador una tablet o un celular y que ese celular tablet computador tiene conexión a internet hay que pensar qué hacer con los que no tienen acceso a la tecnología por un lado que de todas maneras son en su establecimiento seguramente un número importante porque ustedes atienden a alumnos fundamentalmente vulnerables por lo tanto la tecnología no sé si todos tienen acceso a la tecnología como para poder atender una modalidad de trabajo así por lo tanto hay que levantar una estrategia para ellos que sea con material concreto con algún material impreso generando algunos espacios de trabajo o de entrega de equipamiento a lo mejor de la escuela a modo de préstamo durante este tiempo que lo puedan tener en sus casas yo creo que eso es importante evaluarlo y considerarlo y bueno y los que no enganchan que son el otro grupo con esta metodología ni tampoco enganchan con una metodología concreta bueno ahí tenemos un desafío tenemos un desafío en el sentido de que cómo los podemos lograr motivar y entusiasmar yo diría usaría la palabra de emplazándolos o convocándolos de manera activa a que sean parte de la solución y no del problema si esto no te está motivando por el lado tecnológico bueno cómo lo hacemos de otra manera si los temas que estamos viendo no te motivan qué tema podría ser un tema que te podría interesar creo que tenemos una oportunidad histórica de escuchar a nuestros alumnos interpelarlos esa era la palabra que quería usar de Nantes a que ellos también sean parte de la construcción de este de esta nueva modelo de trabajo educativo y por lo tanto si es que no enganchan verdad con un profesor que está comprometido haciendo un esfuerzo para su continuidad académica si no enganchan con los temas las tareas las modalidades etcétera si no enganchan con nada bueno que entonces dale la oportunidad que ellos sean parte de la solución y si no enganchan con eso tampoco estamos en dificultad no tengo una respuesta para eso todavía hay que darle una vuelta a cómo lo hacemos pero yo creo que por ahora hacerlos parte de la solución e involucrarlos en la solución la forma de 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 engancharlo y de las propuestas que de cómo trabajamos en este tiempo bueno muchísimas gracias Jaime en honor al tiempo casi vamos a cumplir las dos horas te llamo una hora por el ciclo así que muchísimas gracias gracias a todos los participantes los liberamos a todos y estén atentos por el próximo correo que van a recibir para poder inscribirse recuerden que no es una convocatoria masiva tenemos 100 cupos máximo a pesar que hoy día fuimos 103 pero para que estén atentos así que muchas gracias mucho ánimo estamos todos las mismas trabajando para ustedes y viendo la forma de cómo apoyarlos así que gracias Jaime nuevamente y hasta una próxima oportunidad vale gracias a ustedes que éxito y bueno ahí ya tienen mi correo cualquier cosa me escriben y lo ayudamos en todo lo que podamos así que muchas gracias gracias ¡Gracias!